Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, nos separa un abismo Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falte el aire si tú no estás Vuelve que nadie ocupará tu lugar Sombra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Tantas noches en vela aferrado a mi alma Si pudiera tan solo regresar Un momento, ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falte el aire si tú no estás Vuelve no de ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me da Y a pesar que fui yo A decirte que no Y sin embargo aquí yo sigo insistiéndote Que sin ti la vida se me va Vuelve que me falte el aire si tú no estás Vuelve que nadie ocupará tu lugar Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que me falte el aire si tú no estás Vuelve que nadie ocupará tu lugar Música